Hola a todos, los saludo con gusto, mi nombre es Marta Dolora Sánchez, estoy estudiando el sexto semestre en la carrera de educación primaria en la escuela normal Miguel F. Martínez. En este video aprenderemos a describir algunas de las profesiones que existen. En este video aprenderemos a describir algunas de las profesiones que existen. Primero que nada. ¿Qué hace ella? Ella es un doctor. Una doctor es una persona que está tratando de asistir a la gente. ¿Qué hace ella? Ella es un policía. Un policía es una persona que protege, sentimientos y evita crime. ¿Qué hace ella? Ella es un chef. Ella es una persona que prepara comida para restaurantes o hoteles. ¿Qué hace ella? Ella es un hombre. Un hombre es una persona que toma la salud de los animales. ¿Qué hace ella? Ella es un peor. Un peor es un peor. Un peor es un peor. Una persona que está tratando de asistir a la gente. Un peor es un peor. ¿Qué hace ella? Ella es un peor. Un peor es un peor. Un peor es un peor que usa su voz o su voz para producir la música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!